Bueno, a mis colaboradores y funcionarios, toda mi gratitud, todo el agradecimiento. Sin ellos no sería posible que todos los días nos levantemos y cosechemos resultados. Mi reconocimiento absoluto a Juan David Ángel, a Frank Pearl y a Alejandro Eder y a sus equipos de trabajo. Porque esto se ha construido desde una visión de largo plazo, desde aciertos y desde errores, y es una comunidad de práctica que funciona desde lo público. Y nos demuestra que la excelencia desde lo público sí es posible. Que construir institucionalidades serias sí es posible. Que construir entidades que funcionen como un reglito sí es posible. Mi reconocimiento absoluto a toda la gente que ha estado acá.